Se ha dicho mucho acerca de cuáles son las cualidades que normalmente buscamos en una pareja, como su atractivo físico, su personalidad o su billetera. Pero lo cierto es que si pones a una persona en un cuarto lleno de modelos súper inteligentes, encantadores y millonarios, siempre va a elegir a alguno más que a otros. Por lo que estas cualidades no son lo único que nos llevan a sentirnos atraídos hacia otras personas. Así que te has preguntado, ¿por qué nos atraen ciertas personas más que otras? Obviamente las cualidades anteriores juegan un papel muy importante y básicamente se refieren al atractivo sociocultural, algo así como lo que tus papás y la televisión quieren que elijas, y que es la parte consciente de tu búsqueda por tu alma gemela. Pero más allá de lo que tú crees que quieres o lo que la sociedad te hace creer que quieres, existen dos factores muy importantes que pasan desapercibidos. El primero es la proximidad, y es que nos gustan más las personas cercanas a las que están más lejos. En un estudio realizado en el MIT, 270 estudiantes de nuevo ingreso fueron asignados de manera aleatoria en 17 edificios, y tres meses después se les preguntó por sus tres mejores amigos. Y el 65% contestó que ellos dormían en el mismo edificio, y en su mayoría a no más de una puerta de distancia. A esto se le conoce como el efecto de exposición, y es que tendemos a preferir cosas solo porque nos son familiares, y que también explica que cuando te gusta a alguien, normalmente dices que tienen muchas cosas en común. Pero aún más escondido, existe otro sistema que trabaja sin que te des cuenta, y que pesa mucho al momento que eliges a tu pareja, y es la química cerebral, de la que ya hemos hablado en otros videos. Estudios recientes han mostrado que nuestra personalidad está relacionada con nuestra susceptibilidad a ciertas hormonas y neurotransmisores, y las principales son la dopamina, la serotonina, la testosterona y el estrógeno. Sin importar tu sexo, puedes ser más o menos susceptible a cualquiera de estas cuatro. Pero el caso es que las personas que son susceptibles a la dopamina y a la serotonina, solo son atraídos por personas con la misma susceptibilidad. Mientras que las personas susceptibles a la testosterona o al estrógeno, se atraen mutuamente, ya que las personalidades se complementan muy bien. De hecho, cuando interactuamos con las personas, estamos recibiendo mucha información acerca de qué tan compatibles somos. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien, respiramos parte de su aliento y su aroma corporal. Y aunque no sea perceptible de manera consciente, nuestro cerebro registra esa información para decidir si es un buen candidato. Un estudio muy famoso llamado la camiseta sudada, reveló que podemos identificar el olor de personas que son genéticamente compatibles con nosotros. En este estudio, un grupo de hombres con diferencias específicas en su código genético, hicieron ejercicio para sudar sus camisetas. Posteriormente, un grupo de mujeres olfatearon las camisetas sin saber de quién eran, y las ordenaron de acuerdo a qué tan sexy era el aroma, es decir, qué tan agradable o desagradable era para ellas. Los resultados fueron que las mujeres seleccionaron como más sexy a la camiseta del hombre que tenía la mayor histocompatibilidad con cada una respectivamente, lo que significa que genéticamente era un mejor candidato para tener una descendencia sana. Ahora, si eso es por el olfato, imagínate todo lo que puede decir un beso al intercambiar un poco de saliva. Por eso es que el 87% de las mujeres dice que el primer beso de sus pretendientes puede enamorarlas o hacer que se olviden de él para siempre. Ya que sin darte cuenta, tu cuerpo está checando la compatibilidad biológica de esa persona que te parece muy buena onda. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjale en los comentarios, suscríbete y no olvides darle like.